Soba que tú. Retorna, please. A ver por atrás un poquito, a ver si nos pueden ayudar los chicos de la cabina. Si nos pueden ayudar un poquito con el... Con el sector de la luz que se nos está viendo un poquito. Hay una cosita acá que me vuelve loco. Bien, vamos a darle. Para todas las señoritas que cuidan su cuerpo estructural nos quitan la mirada en la calle y hasta nos hacen chocar. La vi cruzan la pista con un feeling de campeona mundial. Cuando andaba en la calle todo el público se paraíso. Yo no tenía enfrente, solamente quise, quise llegar. Disculpe señorita, solamente le quiero comentar. Sí. Señorita, a mí me gusta toda esta. Señorita, a mí me gusta toda esta. Señorita, a mí me gusta toda esta. Y, me gusta toda esta. Y, me gusta toda esta. Lo ganzando, nunca bailando con mi imbézo en el mando. Priz lifting, cuando que, te gustas, esa. Ay, ay. Ay, déjeme decirle que es usted muy desgustosa, es de la tipeña que atrapó mi corazón Yo sé que se enfale, que se enfadan de otra cosa, ves que en el suceso ves que es pura sensación Todas las mujeres se venían con este swing, porque yo les canto y no le pueden resistir Os dirijan simplemente insusual de matiz, y lo que está sonando es rabanes para ti que está soñando No sé qué es que está cajando y contagiando, ratificando que me gusta traer time Ay, ay, eso no es un dije que yo traje de Camaica, hecho pura pena faldique en Panamá Hecho por los maleantes y a toda la señorita, que tan preparado le venimos a tocar Señorita a mí me gusta su style, señorita a mí me gusta su style, señorita a mí me gusta su style Señorita a mí me gusta su style, señorita a mí me gusta su style Señorita a mí me gusta su style, señorita a mí me gusta su style Señorita a mí me gusta su estar Señorita a mí me gusta su estar Cómo lo conseguiste mami, cómo lo conseguiste Cómo lo conseguiste el cuerpo de campeonar Cómo lo conseguiste mami, cómo lo conseguiste Cómo lo conseguiste el cuerpo de campeonar De campeonar, y ya la pista puede comenzar ¡Voy campeonar! ¡Déjate a vida, puede comer mal! ¡Voy campeonar! ¡Yo mío, está contigo, mijo, papá! ¡Voy campeonar! ¡Ay, mami, a mí me gusta, tú estás!